El día de hoy hemos continuado con la dotación de equipo de bioseguridad a toda nuestra área de salud. Hoy hemos hecho un recogido por varios distritos municipales y varios centros de salud. Tal el caso de San Gerardo en el distrito municipal número uno, en el distrito municipal número cuatro. Hemos estado en Pailaviri, hemos estado a las faldas del cerro, hemos estado también en el centro de salud Potosí. Hoy nos encontramos en el distrito municipal número diecinueve, en el centro de salud a Sagrada Familia. Hemos estado también en el distrito municipal, hemos estado en Villa Mecánicos y haciendo esta dotación. Así vamos a seguir continuando. A partir del día de mañana ya tenemos la dotación de equipo de bioseguridad. a las instituciones, tal el caso del ejército, que empezamos el día de mañana. El día jueves está previsto la dotación de ropa de bioseguridad a la policía departamental. El día viernes está programado la distribución de equipo de bioseguridad al personal de AAPOS. Y al mediodía terminamos con el personal de EMAF realizando esta distribución.